Luego de la noticia de que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, continuaría con la venta del avión, es decir, este capricho ya nos va a salir caro, era neta, no va a cumplir ninguna promesa, pero al parecer es así, él va a continuar con la venta del avión y las propuestas no han parado de llegar para los que están interesados, logren hacerse con esta excelentísima aeronave, está casi nueva, trae ahí unos vacachos, trae ahí unos maquillajes muy buenos, la cual, Eduardo, ¿veraste que viene en el avión? No lo sé, no lo tiene en Obama, eso sí, durante una conferencia en su casa de transición en la Roma, el presidente electo de este país, informó que este viernes está considerando la opción de rentar el Boeing 787, comúnmente conocido como el José María Morelos y Pavón, así es, el avión presidencial va a ser un Uber. Bienvenidos a la cuarta transformación. Esto, una empresa gringa, una empresa estadounidense con base en Florida, le envió una propuesta, otra propuesta más que recibe el presidente electo, López Obrador, en la que detalla sus intenciones de rentar no nomás el avión presidencial para Uber, de rentar toda la flotilla de aeronaves del gobierno mexicano, incluyendo los helicópteros, así es, todas las flotillas que usted y yo hemos pagado con nuestros impuestos, pues ya van a estar de Uber. Estoy recibiendo ya, inclusive, propuestas, ofertas. Me acaban de entregar una propuesta que consiste en rentar una empresa que se dedica a eso, en Florida, está proponiendo rentar al gobierno sin adquirir por un tiempo y pagar una renta al gobierno por todos los aviones y helicópteros. ¿Qué pinche necesidad? ¿Qué pinche necesidad de convertir este país en un mercado? ¿Qué diferencia hace, presidente electo, si usted renta o no el avión? El avión ya se está pagando, por el amor de Dios. ¿Qué diferencia hace que usted tenga que rentar otro avión o que tenga que pagar vuelos comerciales para ir? Bueno, aunque no reveló el nombre de esta empresa en Florida, interesada, dijo que daría a conocer la propuesta esta misma semana. Así que ya lo vieron, la nueva propuesta del gobierno, flotillas de aviones como si fueran taxis. Este es el nivel del país que tenemos, esta es la onceava economía del mundo. Miren, ojalá que no terminemos por poner todo el país al mejor postor como si fuera básicamente una venta de garage. Que no eso es lo que hacían los otros gobiernos. Este jamás podría poner en renta este país ni en venta. Bueno, en renta, en renta tal vez sí.